Soy Alan Espinosa y soy el director de la Academia de Chocolate de Barry Callebaut en México. La primera vez que vi una escultura con chocolate dije, yo quiero aprender a hacer esto. Y me di cuenta que el chocolate es realmente una materia prima muy moldeable y al final, bueno, quise adentrarme en este mundo. Hacer una escultura de chocolate implica mucha creatividad, implica pasión también y implica mucha habilidad manual porque al final tus manos terminan siendo las herramientas para crear la escultura. Lo más difícil de trabajar con chocolate es la temperatura. Cuando no la controlas, definitivamente vas a tener muchos problemas porque con el calor se comienza a fundir. Entonces es por esto que necesitamos una temperatura ideal de trabajo, 18-20 grados, que es un lugar bastante fresco. Dentro de mi chocolatería incluyo técnicas mexicanas como la adición de azúcar crudo y dentro de la escultura tú puedes hacer una textura bastante rugosa agregándole azúcar al chocolate y puedes raspar y vas a encontrar como una textura de piedra. Estar en el libro Grandes Chefs Mexicanos significa para mí un gran orgullo de poder representar en esta profesión dentro de 29 compañeros en México y al final porque Larousse es una gran editorial en el país. Si quieres conocer mis recetas visita laroussecocina.mx